Si, creíste que el campeón era el Cali Haber apostado fue un error Vi que Nacional es un equipo grande Y en el Atanasio te goleó El primer gol rápido y fácil llegó Magnelito resabrió el marcador Y el segundo tanto lo hizo Mateus Ya ver ganar al verde es algo normal En Colombia no hay otro equipo igual Pues ser verdolaga es lo mejor del mundo Facilito Ganamos las estrellas y de facilito Meter cinco goles todos tan distintos Con arma en mi rueda todo es facilito Facilito Ganamos las estrellas y de facilito Somos campeones ya todo está escrito El verde es el mejor equipo de este ciclo Quiero ver como los hinchas de mi yo soy lloran Hilos de la resistencia Que no tienen ni existencia No existen, no existen baby Ser hincha de Nacional es el mejor motivo Para celebrar estrellas Levantarme los domingos Y el tercero lo hizo Ibaruen Ya fueron a remate Y el cuarto lo hizo Tyro Penal bien cobrado Hizo la asistencia para el segundo tanto El quinto de Quiñones solo tuvo que empujarlo Estalló la locura en todo el Atanasio Quiero, quiero, quiero ver a Dardolís dando desmadres Dieciséis estrellas y con dos libertadores Regalo del verde para todos los padres Facil, facilito Este torneito Ganamos la estrella con cinco golsitos Ganamos la estrella con el propio rueda Nacional es grande El verde es una fiesta Facil, facilito Este torneito Ganamos la estrella con cinco golsitos Ganamos la estrella con el propio rueda Nacional es grande El verde es una fiesta Oh man Facilito Ganamos la estrella con el facilito Meter cinco goles todos tan distintos Con arma en mi rueda todo es facilito Facilito Ganamos la estrella con el facilito Somos campeones ya todo está escrito El verde es el mejor equipo de este ciclo Quiero ver como los hinchas de mi yo soy lloran Y los de la resistencia Que no tienen ni existencia No existe, no existe, baby Ser hincha de nacional es el mejor motivo Para celebrar estrellas Levantarme los domingos Facilito Ganamos la estrella así de facilito Meter cinco goles todos tan distintos Con arma en mi rueda todo es facilito Facil, facilito Este torneito Ganamos la estrella con cinco golsitos Ganamos la estrella con el propio rueda Nacional es grande El verde es una fiesta Facil, facilito Este torneito Ganamos la estrella con cinco golsitos Ganamos la estrella con el propio rueda Nacional es grande El verde es una fiesta O me... Facilito El verde es una fiesta Es muy importante Ganamos la estrella con la estrella con el mismo En el verde es una fiesta Nasal El verde es una fiesta